En estos 7 años, les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Iban en una mototaxi cuando fueron impactados por un camión de una emboteadora. Esto ocurre en el barrio San José, en el municipio de San Pedro Pinula. Ahí se reporta el accidente. La unidad de emergencia de la municipalidad de ese municipio se presentó en el lugar, atendiendo a Edwin Salguero de 16 años y a un menor de 12 que le acompañaba. Ambos pacientes presentaban múltiples golpes y laceraciones en diferentes partes del cuerpo, así como posibles fracturas en sus extremidades superiores, mismas que le ocasionaron cuando se conducían en la mototaxi con matrícula M564DWY y por causas que se desconocen, fueron impactados por el camión con placas de circulación comerciales 816BPL, el cual pertenece a una embotelladora. Fueron estabilizados en el lugar los pacientes, posteriormente fueron trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de Jalapa para que fueran evaluados por el médico de turno de dicho centro asistencial.